Conéctate TV, conectando tu vida. En esta ocasión nos encontramos con Marimar González, quien es la presidenta de un grupo de ayuda que en esta ocasión se llama Unidos por Quebrada Grande. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos cómo ha sido esto que tú has vivido. Es tu barrio, es tu gente la que está pasando por esta situación que no es fácil. Sí, así es. Desde Lulacán María llevamos trabajando para el pueblo de Puerto Rico, así que esta vez no fue la excepción para trabajar por mis vecinos. No ha sido fácil. Desde el mismo día tan pronto paró un poco la lluvia, rápido fuimos a una casa con palas y todo a sacar tierra que entró a las residencias porque muchas perlas inundaron al salirse la quebrada, también por derrumbe. Y ese mismo día comenzamos a recibir donaciones, los donativos, habilitamos la capilla como centro de acopio y también visitando casa por casa para quitar tierra y ayudar en lo que sea necesario. ¿Qué tipo de ayuda están solicitando para que así la gente que vea el reportaje pues sepa cómo los puede ayudar? Estamos pidiendo artículos personales, artículos de limpieza y alimentos enlatados. No estamos al momento ropa, porque al principio empezamos a pedir ropa, nos llegó suficiente ropa y al momento no más ropa, pero sí artículos de limpieza para poder ayudar a las personas a poder limpiar sus hogares, los artículos personales y también alimentos no enlatados, perdón, alimentos enlatados. ¿Aquellas personas que interesen cooperar con ustedes, a dónde te pueden contactar? Claro, mi número es el 787-675-3725. Pueden enviar donativos a través de Tashimóvil a ese número, si no llamarme para poder hacer alguna entrega de donación. Vamos a repetir el número para que la gente lo anote. Claro, el 787-675-3725. Gracias, Marimar. Esperemos que esta actividad sea todo un éxito y que la ayuda siga llegando. Así es, gracias. Conéctate TV, conectando tu vida.